Porque tengo otro San Benito Y lo malo, lo poco malo Siempre va a pesar más que lo mucho bueno Porque soy cristiano Entonces Es lo que hay ¡Eh! Lo asumo, no hay ningún problema Voy a seguir siéndolo Voy a seguir siéndolo Pese a quien le pese, voy a seguir siendo No os preocupéis ¡Y me lo dicen del retaño! ¡Sí! ¡Gracias!